Mira como se meten, como se meten por el APRAS Se metieron, oye con todo ¿Llega? No llega, no llega, no llega No llega Estoy grabando Lo fui de internet ¿Llegó? 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 ¡Ay mis bolas! ¿Llegó? No, yo no mojo mis tabas No mojo mis tabas, por un APRAS no mojo Por un Dragonair si las mojo Uy, se están quitando las tabas No ¿En serio? ¿Es en serio? Uy, se están quitando las tabas ¡LAPRAS! ¡Oye, no! ¿Llega llega? ¿Llega? ¡Mira, se metió con todo! Uy, ay, ay, ay ¿Apareció un APRAS? ¡No, no, no, no! No, no lo peguen ¡Carajo! ¡Y! ¿Me chapó? Mira, qué orgulloso, chapó al APRAS Tulo oye por un lado atrás no me meto que locas si te metes, si te metes no oye papu meteteme ya voy a acabar el video